En el retén de la Loma estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna, de agentes y de soldados Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo No más no se alejen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración También pusieron retenes, por todita la nación Lo cierto es que los transportes, Pedrito lo regaló Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero Veinte millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Lo llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre enguada la cara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo entregó en la revista Ya que tuvo mi panal, ahora actorea a esa avispa Mis armas no las entregó, van a quedar en el cerro Yo no mencioné a esa gente, que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Ya con esta y me despido, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar